Cuando hay, chocan estos vientos y la humedad, pues hay convergencia de estas condiciones metrológicas y se produce generación de nubes convectivas verticales en gran parte del territorio nacional, generando condiciones de lluvias y chubasco acompañadas de actividad eléctrica para la mayoría de la región del país. Pero con mayor presencia de acumulados de agua para las regiones del sur, sur occidente, occidente, ahí es donde se van a generar los máximos acumulados de agua, estamos hablando 40, 50 milímetros de agua precipitable para estas zonas. ¿Por cuánto tiempo vamos a tener esta actividad? Por lo menos toda la semana va a estar así en condiciones de ingreso de estas humedades del Mar Caribe y del Océano Pacífico. Pero a excepción, no excepción, sino que va a ser ayudada con mayor desarrollo las nubes y precipitaciones acumuladas para los días jueves y viernes porque vamos a tener el ingreso de una onda tropical sobre el territorio nacional.